hola frix amantes del cine mundo cómo están espero que estén muy bien hacía rato que no salía en un videito así es porque ahora recién pude arreglar el trípode está parada la cámara sin nada más que agregar vamos a comenzar con este desafío que viene de parte de nico de cine a fondo que le mandamos un abrazo gigante de paso pasen por el canal de él si no lo conocen cine a fondo es ahí en youtube busquenlo tiene un montón de contenido muy copado y últimamente está saliendo algún que otro lugar a mostrar un par de cosas muy copadas también y el bueno nos traigo para hacer el digamos el desafío de las figuras más caras y las más baratas así que eso es lo que vamos a hacer hoy en este vídeo así que sin nada más que agregar ahora sí comenzamos con este desafío de las figuras más baratas y las figuras más caras bueno gente comenzando con la figura más barata en realidad vendría a ser sí que es eso es un regalo en realidad o sea no me salió nada por eso la pongo como primera opción en las más baratas esto fue un regalo que me hicieron un amigo ese escultor y customizador si está muy buena es un venom como pueden ver todo hecho a mano originalmente era un cuerpo de un batman pero bueno terminó siendo un venom muy bueno todo a mano todos los detalles a mano muy buena la expresión de la cara la expresión de la mano lo que puede lograr con la cuchilla y que se puede ver excelente esta figura bueno fue realizada por juan valiet ya lo pueden estar buscando y pueden hacerle encargos en que ésta está desarrollando un mini emprendimiento así que lo pueden estar buscando es duro es buenísimo está hecho por masilla epoxi así que nada esta vez vendría a ser la figura más barata tiene una hecha con una tapita abajo es muy casero pero hermoso y agradezco siempre el gesto bueno gente esta es mi segunda figura más barata y bueno es luffy limonky para lo que no lo conocen es el capitán de los mugiwara de one piece de los sombreros de paja la tripulación pirata que persigue el one piece que le da nombre a la serie es una serie de aventura pero bueno si no lo conocen se los recomiendo lo que sí es muy larga la serie pero bueno la figura está muy buena tiene bastantes buenos acabados como el sombrero imitando la textura de porque es un sombrero de paja no bueno es plástico es bastante chiquita pero está bastante buena salió creo que 29 90 la primera la primera y después bueno nada ya tensar tan con no con la colección y después de este lo cobran cualquier cualquier plátano pero bueno es ello el perro me comió la base acrílica así que se cae no tienes que parar bien viste más o menos con lo que coleccionan me entienden así que bueno esta fue mi segunda figura más barata bueno gente vamos a hablar básicamente de lo que sería esta figura que es nada más y nada menos que sólo sólo no a quién es el de este espadachín que pelea con tres espadas tres espadas la figura está excelente esta figura me salió 109 90 o 110 pesos ponele y está muy buena todas son de plástico la mayoría que voy a mostrar son de one piece porque estaba coleccionando eso hasta hace un tiempito y bueno nada miren lo que es esta esta figura está muy buena en los detalles están muy buenos todos conservan el segundo look de la serie no es ningún spoiler ya que bueno si no viste la serie no vas a entender nada así que esto no es solamente estético no pasa nada pero bueno nada miren los detalles que tiene la estoy conservando bastante bien porque las estoy guardando en los blisters originales que vinieron y bueno en algún momento armaré armaré mi colección miren la katana qué linda que es la verdad muy lindo el movimiento que generaron con la figura me encanta así que nada esta es mi tercer figura más barata digamos bueno gente ya hablamos de la más barata digamos la que me regalaron la segunda la tercera y ahora vamos a hablar de la primera de las más caras digamos que tengo esta figura me salió 150 pesos así como lo ven es un tronx que conseguí en una feria el año pasado cuando la fui a cubrir muy buena está hecho de un plástico bastante agradable al tacto es suave es de cabeza dura digamos como para los que entienden tiene movimientos como pueden ver la cabeza es movible los brazos también guarda un cierto movimiento en la cintura en los pies está bastante buena el color está excelente también tiene un grabado en uno de sus botas que dice hecho en china y tiene una b y una p que no sé si es van presto porque dice como una o sea se ve bastante original no sé si es original porque lo vendí y lo me lo vendieron sin caja así que pero está bastante bueno así que esta vendría a ser la figura una de las figuras más caras que tengo en mi colección bueno gente vamos a arrancar hablando de la segunda figura más cara digamos el precio intermedio que está entre entre este que pasó recién y el que viene que vendría a ser 210 pesos que salió en su momento o sea ahora capaz que no es nada pero el año pasado era era una monedita o por lo menos para mí lo era y bueno es uso de one piece tendría a ser como el francotirador y tiene un bolsito donde guarda sus puniciones y era un pack doble que venía con chopper que vendría a ser este médico de la tripulación también viene con su gorrito con su carita y viene con la mochilita como pueden ver está muy bueno los dos vienen con una base acrílica para que se puedan parar era un pack doble esto salía 210 pesos ya lo dije y nada está buenísimo no sé qué opinan ustedes están muy bien realizados son de plástico y pertenecen a mi colección de salvar de one piece les gusta o no les gusta y bueno el top está acá con frankie que me salió 550 pesos es una de las figuras que más aprecio de esta colección porque miren el acabado de pintura metálico que le dieron es todo plástico esto es bueno la camisita y todos los detalles iguales iguales a los de la serie la estrella con esa pose característica clásica del personaje es muy bueno es un cyborg para el que no lo sepa y en esta segunda parte de la serie está más evidente su parte más cibernética digamos que antes antes era una persona normal se veía como alguien normal nada más que tenía mecanismos secretos y ahora los tiene todos expuestos no pero la verdad han logrado una figura increíble también tiene su base acrílica para ponerse pero la verdad no sé no se para muy bien no sé por qué debe ser por la postura la verdad ni idea pero lo más problema es cuando arme bien todo esto lo voy a pegar y voy a poner en una base a ver si puedo hacer el barco en donde ellos viajan y todo así que bueno gente esto fue mis tres figuras más baratas y las más caras comenten ahí que les parece bueno freaks hasta acá fue el vídeo de hoy y si te gustó por favor regálame un like a este vídeo en suscribirte para más contenido como este y de todo tipo puedes compartir este vídeo para que la comunidad del cine mundo que freaks crezca todavía más así que bueno ahora sí sin nada más que agregar nos vemos en el próximo vídeo chau gente nos vemos